¿Te has imaginado alguna vez cómo pasó Cristóbal Colón su primer fin de año en tierras americanas? Hoy te lo cuento. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «El español de América». Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast «El español de América», un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Tal día como ayer, en 1492, el almirante Cristóbal Colón comió con Guacanagarí y su corte. Intercambiaron regalos y adornos. Hoy, día 31 de diciembre, se prepara para el retorno a España. Colón está indeciso y, aunque de una parte quiere proseguir la expedición, de otra teme no contar con apoyo, sobre todo si son atacados, y perder definitivamente la única nave que le queda. La marcha tenía como objetivo informar los reyes e iniciar ya una estructura, un ciclo de viajes y descubrimientos que generara cierta actividad mercantil. Así aparece recogido en el diario del almirante. Aqueste día se ocupó en mandar tomar agua y leña para la partida a España, por dar noticia presto a los reyes, para que enviasen navíos que descubriesen lo que quedaba por descubrir, porque ya el negocio parecía tan grande y de tanto tomo que es maravilla, dijo el almirante, y dice que no quisiera partirse hasta que hubiera visto toda aquella tierra que iba hacia el este y andarla toda por la costa. Por saber, también dice que en el tránsito de Castilla a ella, para atraer ganados y otras cosas. Mas como hubiese quedado con un solo navío, no le parecía razonable cosa ponerse a los peligros que le pudieran ocurrir descubriendo, y quejábase que todo aquel inconveniente provenía de haberse apartado de la carabela pinta. Hasta aquí el texto del diario. El 1 de enero de 1493, Colón inicia los preparativos recogiendo muestras de ruibarbo, una planta que Vicente Yáñez había encontrado en la isla Amiga dos días antes. Así lo explica el texto del diario. A medianoche despachó la barca que fuese a la isleta Amiga para atraer el ruibarbo. Volvió a vísperas con un serón de ello. No trujeron más porque no llevaron azada para cavar. Aquello llevó por muestra a los reyes. El rey de aquella tierra dice que había enviado muchas canoas por oro. Vino la canoa, que fue a saber de la pinta, y el marinero y no la hallaron. Dijo aquel marinero que veinte leguas de allí habían visto un rey que traía en la cabeza dos grandes plastas de oro, y luego que los indios de la canoa le hablaron se las quitó, y vido también mucho oro a otras personas. Creyó el almirante que el rey Guacanagari debía de haber prohibido a todos los que no vendiesen oro a los cristianos, que pasase todo por su mano. Mas él había sabido los lugares, como dije antier, donde lo había en tanta cantidad que no lo tenían en precio. También la especiaría, que como comen, dice el almirante, es mucha, y más vale que pimienta y manegueta. Dejaba encomendados a los que allí quería dejar que obviesen cuanta pudiesen. Hasta aquí el texto del diario. El día 2 de enero deja en la española a 39 hombres con semillas, mercaderías para canjear, bizcocho para un año y vino. Y zarpa Colón definitivamente el día 4. No encontrará ninguno de ellos cuando regrese el 22 de noviembre de este mismo año. Poco sabemos de la Navidad del año siguiente, 1493, en la que el almirante está construyendo la Isabela y estuvo enfermo, por lo que interrumpió su diario. En 1494, a principios de año, Colón está de nuevo en la española y a ella llegó su hermano, a quien nombró adelantados de las Indias. Se inicia, a partir de entonces, la expansión estable por América. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, especialmente durante el año que ha pasado. Con todo mi cariño, te deseo feliz año nuevo. Muchas gracias y hasta pronto.